Lo anuncié antes de la pausa y ya está junto a nosotros aquí en el estudio de Vía X el gobernador de la región metropolitana. Claudio Orrego, a quien le damos la bienvenida al Tiempo Violento. ¿Cómo está, gobernador? Gusto, saludarlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Me siento enrodo porque además una persona que ha estado con las autoridades más importantes del país estuvo con el supersecretario Monsalve, pero también estuvo con el presidente Boric y también estuvo con la ministra Toa. Todo en estas últimas seis horas. Solo me faltaba Vía X, pero aquí estamos. Y aquí está con nosotros, así que me siento halagado. Bueno, cuéntenos, pues, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó? Porque con el supersecretario, en una reunión respecto de Calles Inverencia y los alcaldes excluidos, Pedro Aguirre Cerda, aquí los tengo, Quilicura, Conchalí, La Cisterna y Lo Prado. Y Lo Prado, efectivamente. ¿Cómo le fue ahí? Respecto a la primera reunión, creo que fue una buena reunión. Agradezco que el supersecretario nos haya recibido. Nosotros desde el día uno señalamos que teníamos ciertas reservas respecto de cómo se está implementando un plan que valoramos, que queremos que va en la dirección correcta, pero que en el caso de Santiago tenía algunas deficiencias. Yo le mencionamos tres al supersecretario. Una, que no era adecuado tener solamente números absolutos de homicidios, porque es muy distinto una comuna de 600.000 habitantes que una de 150.000. Que fue el factor que se utilizó para definir las comunas. Exactamente, que ahí hay que tener tasas. Y en cuanto a tasas, estas cinco comunas entraban dentro de las 15 comunas con más homicidios de la región metropolitana. ¿Y qué dijo el supersecretario ahí cuando se planteó eso? Dijo que ellos habían tomado un indicador objetivo. Nosotros le señalamos que este también era objetivo, solo que era en proporción a la población. Claro. Segundo, le dijimos que, si bien estábamos de acuerdo con focalizarlo en el tema del homicidio, que era complejo solamente focalizarlo en el número de homicidios, porque, por ejemplo, personas heridas a bala graves, con lesiones graves, es casi como un aproxido de homicidio. O sea, no se ha muerto todavía, si la persona estaría puede morir, pero da contexto y refleja una situación particularmente violenta. Lo mismo con el tema de las balaceras. O sea, Pedro Aquiracera tiene menos homicidios que la comuna al lado, pero tuvo una balacera con más de mil disparos. Tú comprenderás que eso también hay que medirlo. Y tercero, que en el caso particular de Santiago, y eso sí tiene que ver con las particularidades de cada territorio, no es una ciudad monocomunal como Antofagasta o como, por ejemplo, Punta Arena. Esta es una ciudad intercomunal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú no puedes dejar islas. La cisterna está rodeada por comunas que son parte del plan. Conchalí está rodeado por comunas que son parte del plan. Pedro Aguirre Cerda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, la teoría del globo. Tú aprietas una comuna y el delito se comete al otro lado de la calle. Que no está dentro del plan, pero sí está al lado de todos los delitos. Exactamente. Y en eso el crimen organizado no reconoce los límites comunales. Sobre todo en una ciudad que está tan integrada como la ciudad de Santiago. Entonces, le hicimos este planteamiento con antecedentes, le demostramos cómo, de acuerdo a estos criterios, estas comunas eran parte. Y le pedimos oficialmente que se incorporaran a las comunas, cosa que él se comprometió a estudiar y hablar con la ministra del Interior para dar una respuesta la próxima semana. La próxima semana va de respuesta. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando nosotros entrevistamos a la alcalde Estudillo, estaba en la mitad del problema. O sea, tenía, la verdad, noches en que sus vecinos no podían dormir y llevaban muchos días así. Y todavía después de esa entrevista le quedaron muchos días más sin dormir por las balaceras. Esto fue parte de lo que pasó esa noche aquí en Tiempos Violentos. ¿Qué le digo yo a mi comunidad cuando tiene que enfrentarse a esto? Esto genera desesperación. Esto genera que nosotros necesitamos medidas urgentes para poder combatir el crimen organizado y desarmar la población. Acá lo que nosotros necesitamos es que haya una limpieza. Porque si no, el trabajo preventivo no lo vamos a poder realizar. Nosotros hemos corrido el cerco, hemos entrado en poblaciones donde nunca se había entrado, con servicios municipales, con actividades recreativas, con deporte, con cultura, y todo se ve truncado. El alcalde estaba muy... Estaba consternado con lo que estaba viviendo. Porque, claro, viene el mundo de la medicina, viene de otra área, ingresa a Pedro David Cerda con toda la vocación y se encuentra con un panorama que ha sido muy complejo de manejar y que lo hayan dejado fuera días después de Calle Sin Violencia. Yo creo que es un masazo importante. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que aquí, de verdad, hay que incorporarle al trabajo teórico que hacen algunos. También la experiencia del territorio. Yo estuve con el alcalde Estudillo en la población La Victoria, que, como tú sabes, es una población emblemática de Santiago y de Chile. Es la primera toma de terrenos que tuvo América Latina. Y la verdad es que están capturados por los narcos. O sea, estuvimos en el colegio y en el jardín infantil donde están encerrados. ¿Sabes lo que nos pedían los vecinos? No nos pedían salas de clases, no nos pedían, oye, pizarrones electrónicos, libros, ni computadores. Nos pedían blindaje. Mira. La prisión del centro de padres, del jardín infantil y del colegio de La Victoria es blindaje. Entonces tú dices, obvio que está indignado el alcalde y está desesperado. De hecho, ya le otorgamos un primer vehículo blindado. Como gobierno regional vienen otros 20 vehículos blindados para carabineros porque el día que ocurrió esta balacera de más de mil tiros en un par de días, no habían vehículos de carabineros disponibles para entrar a la población. Entonces, claro, ellos pueden quedar fuera porque el indicador absoluto era número de homicidios. Pero el análisis del entorno de La Victoria o de la cardenal Silva Enrique, en el caso particular de la comuna de Quilicura, o en el caso de la intermodal de La Cisterna, por donde pasan 200.000 personas todos los días, te dice, oiga, si ya vamos a tener 22 comunas en la región metropolitana, tener 27 no hace la gran diferencia. Y sí que impacta el resultado de este plan en esas comunas. ¿Hay conciencia en el gobierno de que el factor que se utilizó para determinar las comunas beneficiadas con el plan es erróneo? No sé si hay conciencia al respecto. Nosotros sí creemos, y le reconocemos al gobierno, que poner el foco en el tema de homicidio es bueno, que hacer un plan especial donde además hay un componente en que sí estamos de acuerdo con el Ministerio y también con la Fiscalía, que es crear, como Santiago está dividido, es tan grande, está dividido en cuatro fiscalías. Y precisamente el argumento es, como el crimen organizado no reconoce límites de jurisdicción, se va a hacer una fuerza de tarea para toda la ciudad de Santiago y no solamente para una fiscalía en particular. Ahora, ese mismo criterio creemos nosotros que debiera llevar a hacer el mismo tratamiento lo operativo de lo que está pasando con el plan de Calles Sin Violencia. Para que a todo el mundo le quede claro, y si alguien tiene dudas, le quede muy, muy, muy claro, el factor que se determinó para definir qué comunas entraban y qué comunas no, fue el número absoluto de homicidios en esa comuna. Exactamente. Un solo indicador. Número de homicidios. Tú tenías 11 homicidios, entraba. Listo. No tenías, no entrabas. Ahora... No tenía relación con la población. No tenía relación con la población. No había otros elementos, por ejemplo, indicadores que son muy relevantes al momento de determinar la violencia de un sector. Por ejemplo, el número de lesionados con armas de fuego o también el número de balacera. Y en tercer lugar, no se reconocía en el caso de Santiago, que como decía el alcalde Estudillo y decía también el alcalde de la Sisterna y de todas estas comunas, la verdad es que están rodeados, son islas de no programa en una ciudad donde el resto está en programa. Exactamente. Además, uno cruza una calle y ya está en otra comuna, entonces el delito no sabe de ese tipo de frontera política, ¿cierto? Saliendo de esa reunión, se reunió con el presidente de la República, ni más ni menos, y con la ministra del Interior. ¿Para qué materia? No fue una reunión personal, fue una reunión de la Asociación de Gobernadores de Chile. Iba a la directiva y a mí me invitaron también como gobernador junto con el gobernador Rodrigo Mondaca de Valparaíso. Mira, y lo interesante, hablamos de muchas cosas de descentralización, de cuándo se pone fin al tema de los delegados, el traspaso de los edificios, a nosotros nos prometieron que no iban a devolver el edificio de la Intendencia, que es un edificio muy bonito y patrimonial ahí en Morandé con moneda, bueno, y supuestamente debería ocurrir ahora en noviembre, perdón, en junio, pero lo más relevante te diría yo que desde el punto de vista de la seguridad nosotros le planteamos al presidente que nosotros ya estamos invirtiendo en los gobiernos regionales 305 mil millones de pesos en temas de seguridad. Solamente en la ARM, 80 mil. Ya. Cuarteles de la PDI, vehículos blindados, oye, equipamiento de seguridad para los inspectores, cámaras de televigilancia, iluminación pública, o sea, lo que tú menciones lo estamos financiando. Las gobernaciones se están poniendo. Y sin embargo, como nosotros me gusta decir, ponemos la billetera donde ponemos la boca. Y sin embargo, desde el punto de vista de las atribuciones no tenemos ninguna. Entonces, lo que le planteamos en el acuerdo anterior con los gobiernos regionales era que se hiciera una modificación legal que nos permitiera tener la facultad de coordinar las políticas y los programas de prevención del delito en las comunas, que es algo que hoy día no tenemos. Bueno, el compromiso era hacerlo en agosto y le dijimos, oiga, agosto es muy tarde, si la emergencia de seguridad la tenemos hoy día y con esto además el gobierno sumaría a 16 gobernadores y gobernadoras hoy día a la lucha por la prevención del delito. Bueno, el presidente se comprometió a estudiarlo, él se da cuenta, porque algunos fatos tienen también, de que tenemos que avanzar más rápido, que tenemos que ponerle sentido de urgencia a esta tarea porque a algunos les guste o no les guste. La verdad es que este es el momento más crítico en materia de seguridad que hemos vivido como ciudad, sobre todo cuando tú miras la cantidad de homicidios, la cantidad de balaceras y temas de crimen organizado. Gobernador, a propósito del momento más tremendo que estamos viviendo, según lo que usted nos dice, no son pocas las voces que se han alzado para hablar de un estado de excepción en la región metropolitana, el propio gobernador Mundaka habló de lo respectivo para la región de Valparaíso, ¿usted descarta esa posibilidad o cree que es una herramienta que se debiese utilizar? O sea, mira, yo la primera vez que escuché hablar de eso se lo escucharon al alcalde Estudillo, no al alcalde Cárter, no al alcalde San Matei para que no le demos un corte político este tema. Y lo que él decía y yo lo suscribí es que no se puede descartar. Ahora... O sea, el Senado Socialista, Juan Luis Castro, también ha... O sea, no me parece que sea la primera medida que tú vas a tomar. Lo primero es fortalecer la capacidad de carabineros que son los más preparados para este tipo de acciones. Pero si el día de mañana no tenemos suficientes vehículos blindados porque no llegan, porque no se han comprado, porque están malos. Si el día de mañana nos falta inteligencia porque nos faltan equipamientos tecnológicos, yo creo que corresponde acudir a las Fuerzas Armadas y eso solo se puede hacer en el caso de una situación interna a través de un Estado de excepción. Ahora, para que la gente entienda bien, Estado de excepción no es lo mismo que Estado de sitio. Son cosas distintas. No es lo mismo que toque de queda. O sea, simplemente significa que tú puedes ocupar parte de los recursos militares en una labor de orden y seguridad interna. Ahora, ¿cuándo correspondería? Yo creo que el gobierno tiene que determinarlo y tiene que prepararse, ojo, porque recordemos que cuando mataron al suboficial Palma, se generó un nivel de tanta como nosotros. Si están matando a quienes nos tienen que proteger, que andan armados, que están preparados, ¿qué le queda a la ciudadanía? Yo creo que el gobierno, si escucha un poco este llamado que hacemos algunos, más bien desde lo constructivo que desde la crítica partidista, es que debería preparar, debería decir, ¿cuándo debería poder ocuparse un Estado de excepción como este? ¿Y bajo qué circunstancias y cómo? Por ejemplo, tú podrías ocuparlo en algunas comunas, no en toda la región. Podrías ocuparlo para algunas cosas, vehículos, por ejemplo, como se hizo en la Araucanía al comienzo. Recuerden que lo primero que se hizo en la Araucanía fue proveer de vehículos blindados a las policías que no tenían vehículos blindados. Sí, bueno, en la Araucanía llevamos un año, mañana cumplimos un año y los resultados, la verdad es que están ahí. Comillas, el gobierno no ha tenido un buen desempeño, son sus palabras. ¿En qué no ha tenido un buen desempeño? ¿En materia de seguridad? ¿En qué orden? O sea, mira, si tú lees, esa fue una entrevista que yo oí al programa Influyentes de CNN y me estaban preguntando por una relación más bien política y yo decía, mira, un gobierno que a toda su suerte a un proceso constituyente que terminó en un desastre, obviamente que no ha tenido un buen desempeño. Creo que le ha costado sacar adelante reformas, que le ha costado asumir que no tiene mayoría en el Congreso. Ojo que esto también le pasó a usted a Ester Piñera. Ester Piñera cuando partió su gobierno impulsó, impulsó reformas sabiendo que no tenía mayoría. Bueno, uno tiene que dejar que la realidad también condicione tu rol de gobierno y tu agenda de gobierno. Yo creo que el gobierno no tenía dentro de sus prioridades el tema de la seguridad, el tema de la emigración y el tema del crecimiento económico y las tres de alguna manera han sido puestas en la agenda por el propio país. Y yo creo que le ha costado ajustarse. Es un dato de la cuenta y creo que no lo ha hecho con la suficiente rapidez y con la suficiente determinación. Ahora, también se han hecho autogoles. Te das cuenta la ministra Tobá tenía casi lista un acuerdo muy transversal en materia de seguridad y vino el tema de los indultos y todo se fue un poco al suelo. Entonces, yo te diría que le ha costado ajustar su programa a la realidad del país actual con sus prioridades y segundo a generar un acuerdo político más estable con un parlamento de la cual no tiene mayoría. Ojo, no tiene mayoría porque en el Senado la mayoría la tiene la oposición y no tiene mayoría en la Cámara porque sus propios partidarios muchas veces votan también en contra de algunos de sus proyectos de ley. Usted es un nombre de fe. ¿Tiene fe de que el gobierno va a dar vuelta al partido o vamos a tener casi tres años más de reveses oficialistas? Mira, yo digo que la fe significa que uno tiene certeza que las cosas van a ocurrir. Yo prefiero hablar de esperanza que es que uno cree que si las personas aprenden de lo que está pasando si mejoran sus errores que todos cometemos en la vida pública y si son capaces de articular una nueva hoja de ruta para el nuevo país que les toca de alguna manera gobernar este puede terminar siendo un mucho mejor gobierno de lo que ha sido hasta ahora. Yo voy a trabajar porque seré una autoridad independiente respecto al gobierno de turno pero soy un patrota y a mí me interesa que a los gobiernos les vaya bien yo voy a colaborar en todo lo que sea posible pero por ejemplo cuando vea que un programa o una política puede ser mejorada como por ejemplo el caso de Calle Sin Violencia lo voy a decir siempre con respeto pero también con claridad. Si el gobierno le dice gobernador tenemos que construir cárceles en la región metropolitana o tenemos que ampliar cárceles en la región metropolitana porque tenemos un déficit de plazas para interno ¿la región metropolitana puede tener otra cárcel? ¿hay espacio? ¿hay algún lugar? ¿hay alguna comuna dispuesta a ampliar una cárcel? Mira, no hay ninguna comuna dispuesta a tener cárceles que esté contenta con la media como no hay ninguna comuna que esté dispuesta a tener un relleno sanitario eso los norteamericanos le pusieron un nombre que se llama NIMBY no en mi patio trasero por eso tú tienes que tener un gobierno que sea capaz de entender de que estas cosas hay que hacerlas tú no puedes tener rehabilitación y reinserción social de reos y de condenados si no tienes cárceles dignas lo que estamos viviendo hoy día es una bomba de tiempo una fábrica de más delitos y hace mucho rato que lo tenemos ahora hay que tener coraje probablemente el gobierno por sí solo no va a ser capaz de construir todas las cárceles que hay que construir y va a haber que ampliarla o bien concesionarlas como de hecho ocurrió con algunas cárceles en algunas regiones van a estar de voluntades el gobernador de la región metropolitana ¿está dispuesto a buscar soluciones para el tema carcelario en Chile? o sea, creo que le corresponde al gobierno yo voy a apoyar de que haya más cárceles sin duda alguna y que haya sobre todo un sistema de reinserción social hoy día no existe ese sistema tenemos cárceles la gente cumple mira, yo me recuerdo cuando Sebastián Piñera hablaba de la puerta giratoria y la gente siempre pensaba a la persona la toman detenida y a las 24 horas estás fuera esa es una puerta giratoria que por supuesto es molesta y es compleja pero ¿sabes cuál es la peor puerta giratoria? es cuando a ti te detienen el sistema judicial te condena cumpliste tres años y un día en cárcel y sale y al día siguiente comete un delito esa sí que es la peor de la puerta giratoria porque quiere decir que el sistema entero está fracasando porque todos perdemos todos perdemos entonces yo te diría ahí tenemos que invertir no solamente en cárceles sino en un sistema de reinserción social de reo sobre todo para aquellos delitos que no son de sangre y que son delitos de otra naturaleza Gobernador, se nos va el tiempo entiendo que nos ven seguidos en el Palacio de la Moneda un abrazo para toda la gente que está trabajando ahí mensaje al Ejecutivo mira, yo creo que a mí me encantaría que el Ejecutivo entendiera que no le sobran manos le faltan manos en la lucha por la seguridad y en contra de la delincuencia que los 16 gobernadores de todos los colores políticos queremos colaborar y que nos inviten yo creo que podemos hacer un aporte yo he sido alcalde he sido intendente tenemos recursos tenemos liderazgo tenemos micrófono y tenemos calle y creo que todos solo podemos poner al servicio de una política nacional de prevención del delito que baje esta sensación de miedo que tenemos hoy día en Santiago y en Chile y la última aunque me quieran colgar después el equipo Eje a la media providencia un proyecto increíble con el que se ha trabajado muchísimos años y que puede ayudar en muchísimas cosas ¿ayuda en materia de seguridad pública? Absolutamente este partió como un proyecto más bien de transporte que de hecho venía del gobierno de Ciudad de Piñera número uno después lo tomamos y ahí después se discontinuó es un proyecto de renovación urbana pero ¿sabes lo que pasa? que a la gente no le cuesta entender que de acuerdo a la teoría de los vidrios rotos un espacio urbano deteriorado dañado abandonado lo que invita es no solamente más delito y más incivilidades sino que también al temor al contrario cuando tú limpias lo que estamos haciendo hoy día limpiar todas las bachadas de la Alameda cuando tú recuperas el espacio público saca a los ambulantes saca las carpas ¿sabes lo que ocurre? que la gente vuelve a sentirse con confianza y con esperanza de que la ciudad puede volver a manos de los ciudadanos y no de unos pocos delincuentes o vándalos Gobernador Orrego gracias por habernos acompañado hoy día en el programa y que le vaya bien gusto verlo nos vemos que estén bien chau buenas noches la teoría del vidrio roto en detalle ¿por qué nos puede ayudar a recuperar la seguridad? lo adelantaba el Gobernador Mauricio Daza en cosa de minutos a la vuelta de la pausa nos lo va a explicar ya regresamos hasta la entrada nos lo ves